Música Música Volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y yo, a ver, ella dirá na 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 Y no solo por tu amor Música Música Una vez que no pasé, mi amor, recuerdo bien Me cansé de vivir, que amaba a mí también Ya no me voy a volver, me pides sin cesar Y al día de no pasar, que volvamos a empezar ¿Cómo estás? Sí, oh, qué tal, ya na 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 Si tú y yo, volvemos a na 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 A ser igual que ayer los dos Na 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 Y con calor que ayer la na 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 Y yo, a ver, ella dirá na 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 Y yo, a ver, ella dirá na 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 Y yo, a ver, ella dirá na 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 ¿Cómo estás? Tú, oh, qué tal, si tú na 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 Si tú y yo, volvemos a na 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 A ver, ella dirá na 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 Vivo solo de mi amor Vivo solo de mi amor Vivo solo de mi amor Y ahora quiero llorar el pito, no te� up la cara, es brisa que se me ocurre Y ahora quiero... No te quiero y no te quiero No me hagas el pan de no No me hagas el pan de no No me hagas el pan de no No me hagas las cosas juntas No me hagas el pan de no Es tu amor que se amaba, y me quita mi corazón No me amanezco mucho amor, y me quita la visión de todos Y después nos vamos, y verás tu luz Y me llame de este cielo, y me llame de este sol Y me solas y a las solas en mi corazón Y me llame de este amor, y me llame de este amor Y me llame de este amor, y me llame de este amor Y me llame de este amor, y me llame de este amor Y me llame de este amor, y me llame de este amor ¡Fuerte un aplauso, fuerte un aplauso!